En las maletas de la narcotraficante Delcy Rodríguez, que llegaron a Barajas, ahí estaba Ábalos, el tío, con toda su jeta, que hoy le hemos visto en la hemeroteca, no se le quedará la cara de vergüenza al tío. Bueno, nos ha fallado el Skype, yo les decía que antes de finalizar este bloque sondeaba la opinión de un periodista que sabe mucho sobre las maletas de Delcy y Castillón Confidencial les comentaba que a las 7 de la mañana hoy arrancaba precisamente con este asunto. Albert Castillón, buenas noches. ¿Cómo estás, querida? Pues de la mañana te traigo a la noche. Y además con el mismo asunto con el que saludabas a España. Una, ¿cuál es tu opinión sobre esta circunstancia? Dos, ¿esto le puede hacer caer al gobierno de Sánchez? ¿Esto se puede sostener, Castillón? Yo creo que es el final, que estamos empezando a vivir el final del sanchismo. Solo hay una posibilidad de que se mantenga en el poder, es que del último golpe que le queda a un par de jueces y al Supremo y se convierta en un dictador igual que Maduro, y a lo mejor hasta lo permitiría la Unión Europea. Pero excepto esa posibilidad es el final. No hay que pedir ya la dimisión de Sánchez, hay que pedir su imputación y que se sienten... ¿Creí que era su cabeza? Por favor, hay que... Perdón, 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 perdón. Era una broma. Claro, esto no es política, esto es organización criminal, que es muy distinto. La UCO, yo os digo, y he hablado con algún miembro de esta unidad, cuando llegó Sánchez y empezó a desbaratarlo todo y con la ayuda de Marlaska pusieron contra la pared a varios coroneles, entre ellos Pérez de los Cobos. La UCO esperó paciente a que llegara a su momento, y ha llegado, y ha sido muy fácil, porque además han tenido muy poca prudencia. Se han sentido muy impunes y se han protegido de una manera muy cutre, muy vil. La UCO por primera vez en ese segundo informe de más de 200 páginas dice que en la cúspide de todo, del caso Mascarillas, del rescate de Europa, de todo, está Pedro Sánchez. A partir de ahí hay que sentarle en un banquillo y que dé respuesta a todo. Por ejemplo, preguntas absurdas que voy a hacer. ¿Cuántos de los 104 lingotes de oro que eran para Aldama se los quedó la familia, por ejemplo? Porque Aldama no tenía la posibilidad de colocar esa cantidad. Es cierto, Aldama en República Dominicana tiene 70 millones de dólares, que es justo lo que costaban los lingotes. Pero ¿está actuando Aldama como testaferro de alguien? Esa pregunta nos la podemos hacer porque es lo que ha hecho toda la vida. Ha sido intermediario entre dos llevándose comisión. Bien, hay que preguntarle, ¿es usted, Aldama, el señor Aldama que está ahora en prisión, intermediario de la familia Sánchez? Porque el 16 de julio de 2020, el día que se decide el rescate de ERE Europa, los primeros 500 millones de 1.100 en total, se reúne Sánchez con Aldama, con Nadia Calviño, con Ábalos, con Hidalgo y entre una reunión y otra, Begoña Gómez va a verle a Globalía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una organización muy bien engrasada que pillaba de donde podía, de las mascarillas, de los hidrocarburos, de las maletas de Delsi. ¿Alguien puede creerse, ahora que conocemos un poco más a Begoña Gómez, que intermedió en que ERE Europa cobrara 176 millones del gobierno de Venezuela gratis? ¿Alguien puede creerse eso? ¿Que es una ONG esta mujer de golpe? Eso es lo que hay que investigar, querida amiga. Tremendo. Muchísimas gracias, Albert Castillón. A las 7 de la mañana, efectivamente, datos reveladores y esta idea puede ser que el gobierno caiga. Castillón Confidencial en YouTube, una comunidad cada vez más grande. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.